Extraño Extraño, te puedo mirar Estás bien y mal Mi corazón late Extraño con miedo y asombro Temor pero admiración Mi corazón frío, valiente y distante Seré persistente Sabré comprenderte Extraño Me atrae tu peligro Iré en busca de tu luz Tal vez quieras a solas estar Con el corazón rostro que harás Trataré de ayudar y aprender Cómo puedo hacer Para que vean tu luz Eres extraño Tan maravilloso Y ocultas bondades No sé, es verdad Oye tú Como ves, no me asustas No me rendiré jamás Tal vez quieras a solas estar Con el corazón roto que harás Trataré de ayudar y aprender Cómo puedo hacer Para que vean tu luz Atrapado en la sombra Con tu soledad Solo en lo oscuro Te encontrarán Si escuchas mi voz Síguela y ya A casa te guiará Tal vez quieras a solas estar Con el corazón roto que harás Con el corazón roto que harás Trataré de ayudar y aprender Cómo puedo hacer Para que vean tu luz Tal vez quieras a solas estar Con el corazón roto que harás Esa luz Esa luz que hay en ti Es amor Lo puedo distinguir Deja la oscuridad Contigo estoy Tal vez quieras a solas estar Con el corazón roto que harás Con el corazón roto que harás Esa luz que hay en ti Es amor Lo puedo distinguir Día y noche Ahí está Nos podrán separar A veces el destino es así Hace bien y es real Algo extraño Sin más Descansa ya Extraño Te puedo mirar Estás bien y mal Mi corazón late Extraño con miedo y asombro Temor Temor Pero admiración Mi corazón frío Paliente y distante Seré persistente Sabré comprenderte Extraño Extraño Trabilloso Y ocultas bondades No sé Es verdad Oye tú Como ves No me asustas No me rendiré jamás Tal vez Tal vez quieras a solas estar Con el corazón roto que harás Trataré de ayudar y aprender Cómo puedo hacer Cómo puedo hacer Para que veamos Atrapado en la sombra con tu soledad Solo como ves Sólo en la sombra con tu soledad Si escuchas mi voz, síguela y ya, a casa te guiará Tal vez quieras a solas estar, con el corazón roto que harás Trataré, te ayudaré a aprender, cómo puedo hacer para que veas tu luz Tal vez quieras a solas estar, con el corazón roto que harás Esa luz que hay en ti, ese amor, lo puedo distinguir, deja la oscuridad Contigo estoy, tal vez quieras a solas estar Con el corazón roto que harás Esa luz que hay en ti, ese amor, lo puedo distinguir Día y noche ahí está, nos podrán separar A veces el destino es así, hace bien y es real Algo extraño, sin más Descansa ya Extraño, te puedo mirar, estás bien y mal Mi corazón late, extraño con miedo y asombro Temor pero admiración Corazón frío, valiente y distante Seré persistente, sabré comprenderte Extraño, me atrae tu peligro Iré en busca de tu luz Tal vez quieras a solas estar Con el corazón roto que harás Trataré de ayudar y aprender Cómo puedo hacer para que veas tu luz Eres extraño, tan maravilloso Y ocultas bondades, no sé, es verdad Oye tú, como ves, no me asustas No me rendiré jamás Tal vez quieras a solas estar Con el corazón roto que harás Eurofírma, el comeste Tal vez no te vas Con el corazón roto Se松as Arquátum Todo Práно La ¡Gracias! 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 ¡Gracias!